A mi padre le aprendí las cosas buenas, traigo a su escuela Comprendí que el respeto es importante e interesante Aunque fue un hombre ranchero, fue ranchero incómodal Comprometí que trabajándole a los güeros había dinero Yo acababa, yo me paseaba por los montes, ¿a qué recuerdo? Mi nación trae su razón para regresar, y los entiendo El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano lo he robado Aunque el sol ya me seco me sigue llamando bojado Lo que es difícil para un gringo yo lo hago Por pensar que tú volverás conmigo Quiero saber que alguien es amigo Aquí se va boreando mi alma Se va rolando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor en las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no llego por nada El cielo de mi esperanza Y el que no puedo desistir Pues mi adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche te da Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que enunciar Aún no espero que jamás en ti Pero ahora solo viene tu Y te acuerdas de mí Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán Cuando costará la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y aguilillas Allí los gallos son finos Y las muchas más bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una de nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Sabes que yo te quiero Mi muñequita consentida Que tienes todo lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Acabame de matar Pa' que me dejas herido Acabame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Pero ya queda herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tomen mis brazos No